¡Suscríbete al canal! Les pertenecían a títulos como Skyrim, Fallout y Doom Para entender todo este tema, primero hay que explicar cómo están compuestas estas compañías Ya que existe mucha confusión entre Blizzard, Activision y Activision Blizzard Yo soy Exequias y bienvenidos a mi vídeo Por allá en el 2007 existían dos compañías, Blizzard Entertainment y Activision Un día dijeron, Goche, tú tienes los juegos que me faltan y yo tengo los juegos que te faltan ¿Qué tal si nos fusionamos y nos volvemos una sola empresa? Blizzard aceptó esto creando así una empresa matriz llamada Activision Blizzard No obstante, crearon Blizzard Entertainment como estudio de desarrollo y Activision como Publisher Pero la empresa principal es Activision Blizzard Por lo que para que no haya confusión, Activision Blizzard es la empresa matriz Y dentro de esta gran empresa vamos a tener a Activision Y por otro lado a Blizzard Entertainment Que funcionan como super empresa ¿Se entendió? ¿Hasta aquí nadie se ha perdido? Bien, datos curiosos Blizzard le pertenecía al grupo Vivendi Algo así como Tessen pero versión francesa Esta empresa también es dueña de GameLoft Cuando se hizo esta fusión entre Activision y Blizzard Vivendi era el dueño del 63% de esta nueva empresa llamada Activision Blizzard Pero luego la misma empresa le compró a Vivendi sus acciones dejándolos con tan solo 11% de Activision Blizzard De esta manera dejó de ser un accionista mayoritario Ahora bien, esta compra se realizó por 68.700 millones de dólares Aunque para efectos prácticos redondearemos a 69.000 millones Siendo actualmente la compra más cara dentro de la historia de los videojuegos Si esto no les parece caro, la compra de Minecraft fueron 2.500 millones de dólares Y la de Bethesda que fue la más reciente fue por 7.500 millones de dólares O sea, ¿noten la diferencia descomunal de dinero? Si esto aún les parece poco Nuevamente para que se hagan una idea de qué tan grande fue esta compra Nintendo está evaluada en 71.000 millones de dólares Microsoft compró Activision Blizzard por 69.000 millones Estamos hablando de 2.000 millones de dólares de diferencia O sea, ¿qué son 2.000 millones de dólares? Casi nada Aún así estamos hablando de que pagaron por una empresa que vale casi lo mismo que Nintendo Pero sinceramente Microsoft no te recomiendo comprar Nintendo si lo tienes pensado ¿Por qué mejor no compran, no sé, una aplicación de wallpapers móviles? Microsoft, ¿cómo que no sabes qué es Splash? Oh, déjame te lo explico Microsoft, a ver si inviertes en nosotros Por cierto, ¿ya te han hablado de Splash? Una aplicación de wallpapers móviles que saqué hace un par de meses y está en bomba Mi objetivo con Splash, a diferencia de otras aplicaciones de wallpapers Que los wallpapers sean de calidad, que realmente sean en HD, que realmente llame la atención de la gente Contamos con distintas categorías y wallpapers que se añaden todos los días Y como los wallpapers están en la nube, la aplicación solo pesa 13 megabytes Así que si quieres apoyarme descargando Splash, el link hacia la Play Store te lo voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado Como dije al inicio, Activision Blizzard está siendo investigada por el gobierno debido a varias acusaciones de acoso sexual dentro de la empresa Todo esto además de representar un ambiente laboral bastante tóxico Y de estas controversias, Phil Spencer, el CEO de Microsoft Gaming, dijo hace un par de meses que estarían reevaluando las relaciones con Activision Blizzard Lo que nadie se esperaba era que con esto se referían a comprar la puta empresa Cabe destacar que esto es una intención de compra Por lo que el trato, aunque bastante avanzado, se terminará finalizando muy probablemente en el 2023 Todo esto luego de que los organismos pertinentes lo aprueben Esto significa que hasta entonces, tanto Activision Blizzard como Microsoft trabajarán de manera independiente Entonces Microsoft no ha comprado Activision Blizzard aún y todo es un clickbait por parte de los medios de comunicación Sí y no De manera ultra resumida para que todo el mundo pueda entender Es como si Microsoft tuviera un documento que dice que ellos serán los dueños de Activision Blizzard No obstante, para que esto sea posible, hay varios pasos que se deben aprobar para corroborar que todo es legal y que no incumple ninguna ley Dato curioso Ahora Microsoft serán los dueños de las mascotas no oficiales de PlayStation No esto me refiero a que tanto Crash como Spyro le pertenecen ahora a ellos Aunque sinceramente me he quedado pensando un poco sobre esto Uno de los objetivos de Microsoft es hacer su ecosistema de videojuegos como servicio Algo similar a un Netflix donde pagas una suscripción mensual y tienes acceso a un catálogo de videojuegos Es por esto que le han dado tanta prioridad al Game Pass Inclusive añadiendo videojuegos de lanzamiento directamente dentro de su servicio De esta manera la gente se ahorra 70 dólares que puede costarle el juego Está claro que con la adquisición de Activision Blizzard es muy probable que el próximo año veamos dentro del Game Pass títulos como Call of Duty Es muy poco probable inclusive llegando a rozar lo imposible que los próximos títulos llegasen a ser exclusivos de Xbox Pero que opinan de tener acceso a World of Warcraft añadido a la suscripción del Game Pass Aún así a opinión personal sigo sintiendo que algo no está bien Es obvio que no será la última adquisición de Microsoft Y no digo que están creando un monopolio ya que puedes acceder a todos estos juegos desde distintas plataformas Pero no pagas 69 mil millones de dólares solo por gusto En los próximos años no veremos las intenciones verdaderas de Microsoft Ya que muchos de los próximos juegos de Activision Blizzard están en desarrollo desde hace tiempo Ya tendrán sus contratos con otras plataformas Por lo que no queda más que especular en lo que podría pasar Pero bueno hasta aquí llega el video Sinceramente espero que con esta explicación haya quedado todo claro Ya que hasta yo por la mañana estaba dudoso con la diferencia entre Activision Blizzard, Blizzard y Activision Por lo que luego de hacer una pequeña investigación sentí la necesidad de hacer este video Por cierto chicos además de esto también me gustaría hacer un pequeño anuncio al final Y es que ya no estamos haciendo directos en Facebook Gaming Pero de ahora en adelante me podrán ver en trovo La diferencia es completamente abismal Lo que habrán notado durante los últimos meses aquí en YouTube es que en los videos me sentía bastante cansado Y es debido a la cantidad de horas que tenía que hacer en Facebook por el contrato Por lo que tenía muy poco tiempo para mí para poder grabar videos para YouTube Suerte ahora tengo que hacer muchísimas menos horas Y en una plataforma que la verdad no está para nada mal y me está gustando demasiado Y como ahora tengo muchísimo más tiempo para descansar también Los streams me veo con muchísimo más energía De la misma forma que lo habrán notado en los videos Por lo que se les interesa los invito a trovo a ir a verme Cuando este video esté subido muy probablemente voy a estar en directo Y si no pueden llegar al menos y dejarme su follow Así que los invito a ir a verme y pasar un buen rato conmigo Ya que los streams están quedando que son una maldita delicia Así que ya saben el link de mi perfil en trovo lo van a encontrar en la descripción de este video Ya con eso espero que les haya gustado este video Si les gustó ya saben que pueden suscribirse a mi canal para estar al tanto de los demás videos Yo soy Exequias y nos vemos hasta la próxima Recuerda que también puedes apoyarme uniéndote a los miembros del canal Con tan solo un dólar obtendrás beneficios como ver los videos antes que las demás personas Poder comentarlos con los emojis personalizados del canal Y por supuesto tendrás una medalla de fidelización que cambiará dependiendo de la cantidad de meses Que te mantengas siendo miembro Además de que si te conviertes en un miembro elite te saludaré al final de los videos Si quieres ser parte de los miembros del canal Solo tienes que darle al botón de unirse que aparece al lado del de suscribirse Y de esta manera podrás formar parte de los miembros del canal ¡Suscríbete al canal!